Es una dura batalla. Me encantaría decirte que todo saldrá bien en el camino al éxito. No es así. Va a ser una batalla. En el camino al éxito, perdí cinco tías por cáncer. Será una dura batalla. Durante mi trayectoria, perdí a tías, tuve que ir a funerales, tuvimos que tomar un avión, tuvimos que conducir. Teníamos tías de mi edad que murieron, que no tenían seguro médico, tuvimos que recaudar dinero. Una batalla. Tuve primos baleados, ejecutados, dos tiros directos en la nuca. Es una batalla. Eso no lo ves en YouTube, no lo ves en mis redes. Es una batalla. Mi esposa hace tres años. Tuvo siete lesiones en su cerebro. Es una dura batalla. No ha sido fácil. Es una dura batalla. El camino no ha sido satisfactorio, como si fuera pan comido y dijera, Ete, ve por aquí. Ha sido duro. Ha sido complicado. Ha sido duro. Pero me he hecho a la idea que obtendré una recompensa por el dolor que pasé. No me detendré a mitad del camino. No seré derrotado. No me destruirán. Tomaré todo lo que pasa en mi vida y permitiré que el dolor me lleve a la grandeza. No me doblegarás. No me detendrás. No me derrotarás. La única forma de perder es si me rindo. Va a ser una dura batalla. Así que si estás dispuesto a renunciar, no empieces. Si estás listo a abandonar, no empieces. Si buscas un camino fácil, no empieces. Si crees que no te cerrarán la puerta y que te dirán que no un millón de veces, no empieces. Pero cada vez que cierran la puerta me ilusiono. ¿Por qué? Porque no pienso en negativo, sino en positivo. Estoy solo aún sí. No puedes seguir diciéndome que no para siempre. No puedes seguir negándomelo para siempre. Este tipo de energía, este tipo de pasión. No puedes detenerla. Puedes contenerla durante un tiempo, pero no puedes detenerla. Esto es la vida. Y no puedes vencerme. No tienes suficiente poder. No tienes suficiente energía. No tienes suficiente fuerza para detener esto. Podrías contenerlo durante un año. O quizá dos. El odio no tiene suficiente energía para destruir el amor. No puedes destruir esto. No lo logré a los 19. No lo logré a los 20. No lo logré a los 30. Lo logré a los 40. Después de haber pasado por toda la presión que creía que podía pasar, la vida me dijo, ¿Has terminado con toda la presión? Le dije sí. Le dije que venga el calor. Entonces, cuando pasé por la presión y el calor, pensé que había terminado. El creador dijo, ¿Estás listo para ser afilado? Dijiste que querías ser grande, hijo. Que querías viajar por el mundo. Que querías ayudar a la gente, inspirar a la gente. Entonces tienes que ser un diamante. En nuestras fuerzas armadas, elijamos una. La marina, por ejemplo. Lo primero que te enseñan. Que alguien acá me ayude. Estás en la marina. Te están enseñando a combatir. ¿Qué es lo primero que te enseñan? Lo primero que te enseñan. Lo primero de todo. Es como actuar cuando se te atasca un arma. Y número dos es como llevar un cadáver. Eso es lo primero que te enseñan. No te enseñan a defenderte. No te enseñan a nadar. Lo primero que te enseñan es cuando tu arma se atasca. Lo primero que te enseñan es como llevar un cadáver. Y que alguien me diga por qué empezarían por ahí. Ese es el peor escenario. Para eso no estás preparado. Eso es lo que no creías que pasaría cuando sales a defenderte. No piensas que tu arma se va a atascar. No piensas cuando sales a defender que matarán a tu compañero y tendrás que arrastrarlo. Así que escúchame, no son las dificultades las que nos hacen daño. No es mi primo recibiendo dos disparos. No es mi primo pasando 50 años en la cárcel. No es mi tía muriendo de cáncer. No es mi esposa siendo diagnosticada con 7 lesiones cerebrales lo que te derribará. Lo que quiebra a la mayoría de la gente es que no se preparan para eso. Cuando pones todas tus pequeñas metas sueños juntos, no es lo que te destrozó lo que te hizo caer. Fue que ni siquiera pensaste en el hecho de que estarías destrozado. Será una dura batalla. Y si eres débil, no es que te vas ahora. Aquí es donde estabas diciendo ¡renuncio! Pero si estás dispuesto a decir no voy a renunciar, te garantizo que el éxito que quieras tener lo vas a tener. ¡No me superarás! ¡No me superarás! Puedes ser más inteligente que yo, pero no me superarás. Me levantaré a las 3 de la mañana y haré videos. Haré un video a las 3. Haré un video a las 2. Publico tanto contenido que ellos no pueden seguir mi ritmo. Son más inteligentes que yo. Son mejores que yo. Admito que tengo un diploma. No soy la persona más inteligente del mundo, pero me levanto y hago esto por Didi. Lo hago todos los días por Didi. Por lo que Didi hizo por mí. Lo hago por mis hijos. Mi padre no estuvo allí. Hago esto por mi familia. No puedes detenerme. La razón por la que pueden detenerse es porque lo hacen por ustedes mismos. Y adivina qué pasa cuando te cansas. El esfuerzo duele. Esforzarse duele. Esmerarse es un sacrificio. Esmerarse cuesta. Cuando te esfuerzas y tu cuerpo te dice que te duele, cuando lo haces por ti, te detienes. ¡Nunca se está preparado! Nunca se está preparado para el peor de los casos. Y la razón por la que hoy estoy aquí es porque estoy preparado para eso. Si sabes algo de mí, todavía me acuesto en el suelo. Todavía como papas fritas del suelo. Todavía hago algunas cosas que para la mayoría de la gente es una locura. Ete, ¿por qué haces eso? Porque siempre estoy preparado para que no podamos vivir en esa casa un día. Un día algo podría suceder y podríamos tener que volver a eso. Y si tengo que volver a eso, no me va a quebrar. Lo que muchos no saben es que para que un diamante se produzca, primero debe pasar por calor extremo. Calor extremo. Presión extrema. ¿Estás escuchando lo que digo? Para que un diamante se produzca, tiene que pasar por presión extrema. ¡Calor extremo! Y por si fuera poco, lo que hace que un diamante sea un diamante es el corte. Si quieres ser un diamante, debes pasar por una presión extrema. Si no puedes soportar la presión, entonces no eres un diamante. Después de pasar por toda la presión que pensabas que no podrías soportar y crees que se ha acabado, entonces encienden la calefacción. De todas las cosas por las que he pasado en mi vida. Comiendo de la basura. Metiéndome en edificios abandonados. Lo peor que me ha pasado es cuando fui al hospital y me dijeron que mi mujer tenía una enfermedad crónica y que quizá algún día no podría caminar. La gente dice, E.T., pregúntale a C.J., nunca me derrumbé. ¿Por qué? Porque me han quebrado tanto. Me han derrotado tanto. Me han decepcionado tanto en mi vida. Que sé lo que se siente y puedo manejarlo. Me han derrotado tanto en mi vida. Gracias.